El intento de blanqueamiento o de intentar justificar por qué Daniel Sancho hizo lo que hizo viene a ser lamentable, asqueroso, patético, no sé el adjetivo que hay que poner, pero que eso sucede en España os digo yo que sí, y para muestra es lo que vais a ver en este vídeo, son soles o nega. La última en apuntarse a un blanqueamiento radical y vomitivo hacia Daniel Sancho. Ven a ver el vídeo completo porque vas a alucinar del todo. Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dareol Regu, en tu canal de noticias, de salseo y de realities. A mí este tema de blanquear la imagen de una persona que ha cometido un asesinato tan bestia, tan atroz y tan cruel, me pone de muy mala hostia, lo tengo que decir así, me pone de muy mala hostia. Y no es la primera vez que sucede, lo que pasa que estamos viendo como gente muy relevante en el mundo de la comunicación en España, en este caso son solesónica, dice unas barbaridades, unas auténticas barbaridades que te dejan perplejo. ¿Y qué es lo que pasa? Que las redes estallan. En este caso, Twitter o X, como la queráis llamar. Para mí siempre será Twitter. ¿Qué es lo que ha hecho esta mujer? Antes de comentártelo, te voy a pedir que te suscribas al canal porque tengo que respirar, porque tengo que ponerme, para no empezar a decir barbaridades, porque a mí esto me pone de muy mala hostia. Suscríbete al canal que es fácil, sencillo y totalmente gratuito. Tienes aquí el botón donde pone suscribirme, pinchas y ya estás. Suscrito y suscrita al mejor canal de noticias, de salseo y de realities. A Darío el Rewind, tu canal. ¡Suscríbete! Voy a intentar coger un poco de aire porque esto ya os digo que es bastante heavy. Ayer o antes de ayer subí yo un vídeo en el que vimos una entrevista de hacía un mes y medio aproximadamente que le habían realizado a García Montes, al abogado, hoy abogado de Daniel Sancho. En aquel momento, cuando hace la entrevista, todavía no era abogado. Se vendió en esa entrevista. Si no habéis ido a ver el vídeo, yo os recomiendo que vayáis a verlo porque vais a ver cómo cambia de versión lo que pensaba de Daniel Sancho a lo que hoy piensa porque lo defiende. Pero bueno, dicho eso, hecho ese paréntesis que os recomiendo que vayáis a ver ese vídeo. En ese vídeo aparece la presentadora o la entrevistadora que al final del vídeo vais a poder escucharlo que dice pues bueno, que Daniel Sancho tenga muy buena suerte, ¿no? O mucha suerte. Tenga mucha suerte o muy buena suerte. Vamos a ver que este hombre es un asesino confeso. Este hombre ha acabado con la vida de otra persona, ¿vale? Que lo ha hecho con premeditación, con alevosía. Lo ha hecho de una manera muy sádica. Degollando cuando aún estaba vivo. Cortándolo en trocitos y tirándolo al mar y tirándolo por vertederos. Ojo, que hay que poner los puntos sobre las sillas. Que parece que aquí la gente a veces se olvida de que esto ha sido así. Pero bueno, si eso no es suficiente. Si no es suficiente ver como muchos medios de comunicación intentan buscar la justificación a que Daniel Sancho hiciera lo que hizo, porque eso es así, han buscado justificarlo, es que el otro le acosaba, es que el otro le había amenazado, es que el otro pertenecía a la mafia colombiana, es que era narcotraficante, es que... Ha sido todo el rato así. En vez de coger y señalar realmente lo que se ha hecho y señalar al culpable de lo que ha hecho y desearle lo peor, porque al final tú cuando una persona actúa de esa manera lo que deseas es lo peor. Es que yo creo que aquí no entienden, o al menos esta gente que lo acaba blanqueando o que intenta blanquearlo, no se dan cuenta, o no entienden, o no empatizan, mejor dicho, no empatizan con la familia de la víctima. Si a Sonsueles Ónega, que vamos a ir ahora a ella, le hubiera pasado eso a su padre, por ejemplo, a su padre lo degoyan, lo cortan a trozos y ella no va a poder enterrarlo, vamos a ver cómo pensaría esta mujer. Si pensaría de la misma manera o no pensaría de la misma manera. Si a todos estos que han ido blanqueando, o han intentado blanquear o justificar, si le hubiera pasado lo mismo a un familiar, veríamos a ver cómo actuarían, ¿verdad? Si a mí me pasa, si le pasa a mi hija o le pasa a un familiar mío cercano, pues seguramente no intentaría blanquear a esa persona que ha acabado con la vida de ese familiar mío. Pero aquí, como lo único que importa es la audiencia, y lo único que importa es sacar dinero de esa audiencia, y lo único que importa es, depende de los favores que tengas que realizar a determinadas personas, pues así actúan. Yo creo que en ningún momento se ponen en la piel de la otra persona, en ningún momento, y menos en la piel de esa familia que lo está sufriendo, que lo van a poder enterrar a su hijo, porque todavía no tienen el cuerpo, porque el cuerpo no está completo. Pero bueno, vamos ahora, sí que sí, vamos a ver qué pasó o qué ha dicho Sonsuel Sónica, para que las redes sociales hayan estallado contra ella. Porque os digo, es vomitivo, es muy vomitivo que una persona como Sonsuel Sónica diga lo que ha dicho. Acordaros que, también subimos aquí vídeo, creo que fue ayer, si no antes de ayer, subimos vídeo de esa persona que dice ser ex amante de Edwin Arrieta, y que dice que denunció a Edwin Arrieta por acoso y por intimidación y por amenazas, ¿vale? Ese vídeo lo subimos, esta noticia la sacó en exclusiva el programa de Sonsuel Sónica, y ahora Sonsoles, y se partió en dos partes, ¿no? Una fue el lunes y otra fue el martes, o sea, se habló en dos trozos, o el martes y el miércoles, se habló en dos trocitos para que hubiese más audiencia. Esto lo hacen las televisiones totalmente legítimo, ¿vale? Ahí no voy a meterme en que partan la noticia en dos para tener más audiencia. Pero, lo que sí que voy a entrar es en lo siguiente. Comparto pantalla y lo veis conmigo. Aquí lo tenéis. La barbaridad que se oye decir a Sonsuel Sónica sobre Daniel Sancho trae gran cola, sobre todo en Twitter. Dice, y ahora Sonsuel obtuvo el testimonio de una expareja de Edwin Arrieta y la reacción de Sonsuel Sónica es polémica. Ese testimonio, aquí lo estuvimos comentando, para quien no sepa quién es Sonsuel Sónica, es esta chica que está aquí, hace un programa en Antena 3 Televisión y es hija de un famoso periodista también. Sonsuel Sónica ha levantado grandes ampollas por unas palabras sobre el caso de Daniel Sancho en su programa de Antena 3. Esta semana, y ahora Sonsuel, se ha volcado con ello y ha conseguido en exclusiva un testimonio muy impactante que da un giro más al suceso del momento. Se trata de una antigua expareja de Edwin Arrieta. ¿Por qué trae a esta persona? ¿Y por qué lo parte en dos trozos? Porque ahora mismo Telecinco ha estrenado Tardear de Ana Rosa Quintana y para ganarle en audiencia solamente ha sido por eso, ¿vale? Entonces traen a un testimonio que hay que ver si es real o no real, pero sobre todo lo parten también en dos trozos para ver si pueden ganar en share, en audiencia, lo que os decía antes, solamente es por audiencia y solamente es por dinero. Ana Rosa Quintana. Su participación ha sido la gran baza con la que ha contado el magazine Vespertino para retener a la audiencia y competir contra la llegada de Tardear la nueva apuesta de Ana Rosa Quintana. Lo que yo os decía. El lunes 18 emitieron alguna de las demoledoras declaraciones de este testimonio y el martes 19 le llevaron hasta Plató para conseguir ahondando en ello. Y ahora Sonsoles le definieron como el hombre que pudo ser Daniel Sancho. O sea, ya de entrada estás diciendo que es justificar como que Daniel Sancho, yo qué sé, hubiera robado una bolsa de patatas en un supermercado, hubiera insultado a alguien, se hubiera peleado con alguien en la calle, ¿vale? Y no es así, ¿vale? O sea, están intentando con ese titular de el hombre que pudo ser Daniel Sancho, están intentando decir como que lo de Daniel Sancho, hacer lo que hizo Daniel Sancho viene a ser normal porque si lo hace Daniel Sancho lo puede hacer aquel de allí y lo puede hacer aquel de allí porque está diciendo que el hombre que puede ser, que podría haber sido Daniel Sancho, pues ya me estáis diciendo vosotros qué interpretación se puede sacar de ahí. En fin, destapó las amenazas, extorsiones e incluso agresiones físicas que recibí durante mucho tiempo por parte del cirujano colombiano. Me chantajeaba, chantajeaba con hablar con mi familia, con que me iban a pasar cosas, con que me iba a mandar a personas y que tenía personas siguiéndome, reveló. Pero la confesión verdaderamente impactante vino después. En mi mano tengo una cicatriz de una mordedura que él me hizo en una de sus agresiones. Realmente yo me sentí identificado con Daniel Sancho cuando vi la noticia. O él me hubiese matado o yo lo hubiese matado. Llegó a declarar ante una somsores ónega atónita. Precisamente la reacción de la presentadora a este escalofriante relato ha sido muy sonada y criticada. Aparte del blanqueamiento que se ha advertido sobre la imagen del hijo de Rodolfo Sancho, la periodista verbalizó una frase muy polémica. Atención. La desgracia de Daniel Sancho es dar con un tipo como éste. La desgracia de Daniel Sancho es dar con un tipo como éste. Soltó en referencia a Arrieta y tras oír a esa antigua expareja. O sea, la gran desgracia de Daniel Sancho es haber topado con un tío como ése. No es que Daniel Sancho hubiera acabado con la vida de él de la manera en que acabó. No es que Edwin Arrieta, la gran desgracia de Edwin Arrieta era haber conocido a una persona como Daniel Sancho, a un psicópata como Daniel Sancho. No. Todo lo contrario para ella. O sea, justifican que Daniel Sancho lo hiciera. ¿Por qué lo hizo Daniel Sancho? Porque es que el otro hombre le acosaba. Entonces, ¿cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no va a hacer Daniel Sancho? ¿Va a acabar con la vida de una persona? A ver, y poco le ha hecho. Matarlo, desgollarlo, descuartizarlo y lanzarlo por trozos, poco le ha hecho. Porque está totalmente justificado. Claro que está justificado, hombre. Si le amenazaba por el teléfono móvil, si le había dicho que iba a filtrar las fotografías a su familia, ¿cómo no va a estar justificado matar a una persona y acabar con ella de la manera en que lo hizo? Es alucinante. Os lo juro. Es alucinante. Se da cuenta, Sonsuel Sónica, de la barbaridad que ha dicho. ¿Vale? El subconsciente le traiciona y dice eso. Y se da cuenta de que la está cagando. ¿Vale? Intenta rectificar. Intenta rectificar. De una manera ruin. Poco sincera. Porque ya le había traicionado el subconsciente. Dice, eso sí, consciente de su barbaridad y de que con su desatinada frase se podía interpretar que estaba justificando de alguna manera el crimen. ¡Claro que lo estaba justificando! Pero si la mayor desgracia que ha tenido Daniel Sancho era encontrarse con una persona como esta. Sonsuel Sónica se apresuró en matizar lo que acababa de decir. Pero es verdad que lo acaba matando y eso es indudable. ¡Uf! Ha descubierto América Sonsuel Sónica ahora. Ha descubierto América. Pero es verdad que lo acaba matando y eso es indudable. Ya está. Intenta justificar la barbaridad que ha dicho anteriormente. La barbaridad que ha dicho anteriormente con esto. Y la barbaridad es la desgracia de Daniel Sancho es dar con este. Con un tipo como este. Claro, Twitter estalla. Os voy a poner primero el vídeo para que lo podáis ver. ¿Vale? Vamos a verlo primero para que escuchéis esa frase que dice. Vamos a entrar en Twitter. Y lo vamos a ver el vídeo. Vamos a pausarlo. ¿Vale? Porque dura segundos. Nada, son nueve segundos. Quiero que escuchéis atentamente las palabras de Sonsuel Sónica. El resbalón. El patinazo. Que pega. Y es que es lamentable y es asqueroso. Mirad, escuchad. La desgracia de Daniel Sancho es dar con un tipo como este. Pero es verdad que lo acaba matando. Y eso es indudable. Lo habéis escuchado, ¿no? Lo habéis escuchado, ¿no? Vamos a volver a ponerlo. Es que es tremendo. Os lo juro. La desgracia de Daniel Sancho es dar con un tipo como este. Pero es verdad que lo acaba matando. Y eso es indudable. Ya está. Y eso es indudable. Pero la gran desgracia, la gran desgracia es que Daniel Sancho se haya topado con un tipo como este. Eso es una gran desgracia, ¿eh? Eso es una gran desgracia. El resto no. El haber topado con Edwin Arrieta. Oye, es que... ¿Cómo no lo iba a hacer? ¿Cómo no lo iba a hacer? A ver. Claro, Twitter... Empieza a salir llamas. ¿Vale? Se pone a mil grados. ¿Vale? Dice, no obstante, el momento en cuestión se había realizado en redes y las críticas le han llovido por doquier. Son lapidarias. Y aquí podéis ver. Sin palabras ante la prensa. Claro, es que es alucinante. Todos nombrando el mismo vídeo, ¿eh? Todos nombrando el mismo vídeo. Y en el nuevo vídeo ya vemos por aquí que dicen. La desgracia de Daniel Sancho es dar con este, con un tipo como este, Edwin Arrieta. Esclamos Sonsoles y ahora Sonsoles en Antena 3. Y aquí aparece Los Vomitivos, ¿no? Pero continuamos. Basta de esta gente. No puede ser real. ¿Perdona? ¿La desgracia fue de Arrieta al conocer a Sancho? Nada justifica un asesinato tan atroz, pero ahí estáis para blanquearlo y echarle la culpa al fallecido. ¡Ole! ¿Cómo puede decir semejante barbaridad esa tía en la televisión? Dios mío. Justificando un crimen en televisión española en horario de máxima audiencia. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ya hay que ser rastrera y ruin para decir esto. La desgracia de Daniel Sancho es dar con un tipo como este. Mi titular sería la desgracia de Ewin fue dar con un tipo como Daniel Sancho. ¡Exacto! ¡Totalmente lo contrario! Parece ya imposible sorprenderse de todo lo que se ha escuchado en la tele sobre este caso, pero aún lo sigo haciendo. Lo último de nuestros queridos medios de comunicación es culpar a la víctima. Es lo que tiene que el asesino sea un pijo con padres famosos. Lo de la prensa española con este caso es preocupante. Desgracia la de Ewin Arrieta, que es al que han matado. Y la desgracia del periodismo, la radio y la televisión en España es que hay en ellos gente como esta tipeja. ¡Exacto! Esa es la gran desgracia que tenemos. Gente que no piensa al hablar, que no tiene sentimientos, que no tiene empatía en ningún sitio y que al subconsciente le acaba traicionando. ¡En shock! Y bueno, si hacéis una búsqueda y ponéis Sonsueles Sónega en Twitter, veréis la infinidad de críticas que llega a tener. Es que es lamentable, es vomitivo, es repugnante. Es lo peor, lo peor. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta de ese blanqueamiento, ¿vale? Por las maneras, por las formas, por cómo titulan, por cómo relatan el hecho, pero nunca habíamos visto, bueno, sí, en el que os decía antes, ¿no? Que Daniel Sancho tenga muy buena suerte. En el vídeo que os decía antes de la entrevista que le hacían al abogado, a García Montes, pero en televisión, en prime time, no en prime time, en horario de máxima audiencia, nunca, nunca, hasta ahora, habíamos visto como una presentadora hacía ese tipo de referencias, ¿vale? que bastante es que le haya hecho eso, es que podría haberle hecho muchísimo más. Es que, joder, vaya desgracia de Daniel Sancho que se haya topado con una persona como Edwin Arrieta. Yo desde aquí quiero decirlo y quiero ser sincero por completo, porque sé que me ve gente de todo el mundo, ¿vale? Y quiero deciros que no todos los españoles somos así, creo que no hace falta decirlo, ¿vale? Hay como en todos los sitios, cada uno es de su padre y de su madre, que piensan de una manera diferente a la que yo puedo pensar, o yo puedo pensar diferente a como piensa otro, y expresarme diferente. Eso pasa en todos los sitios, ¿no? Lo que sí que es verdad es que hay una corriente muy de intentar justificar el por qué lo hizo, ¿no? Cuando el humano no entiende el hecho de algo, o sea, por qué pasa esto, intenta buscar una solución y una justificación. El problema de aquí es que en España, la gran mayoría de medios, ese buscar el por qué pasa, lo hacen de una manera partidista, digámoslo así, ¿vale? De una manera muy partidista, buscando siempre el mismo lado. Si lo hizo, fue por algo. ¿Por qué? Porque Daniel no lo va a hacer así porque sí. Daniel no es un psicópata que vaya por la calle y vaya matando a la gente. Entonces, si lo hizo, es por algo. Intentan buscar esa justificación y no se dan cuenta que lo que están haciendo es blanquear al asesino, no preocuparse de la víctima. Y además, y además, dejarnos a todos los españoles con el culo al aire. Porque desde fuera esto se ve. ¿Y qué van a pensar? Que España es un país racista, que España es un país lleno de gente que no tiene empatía, que España lo único que miran es por los suyos, egocéntricos, que somos narcisistas. Y ya os digo que no es cierto. Os digo que no es cierto. Cada uno es de su padre y de su madre. Lo que sí que es verdad que aquí, Sonsuel y Sónica, tendría que haber cogido y haber hecho un escrito, haber pedido perdón. Al menos, intentar justificar esas palabras, pedir perdón por esas palabras que hizo. ¿Que no serían sinceras del todo? Yo creo que no. Porque ahí, en esa imagen que hemos visto, en ese vídeo que hemos visto, le traiciona el subconsciente. Dice lo que piensas realmente. Luego intenta rectificarlo de alguna manera. Pero dice lo que piensas realmente. Pero no sé lo que piensas tú. Sé lo que piensa Sonsuel y Sónica. Pero tú no. Y por eso quiero leerte. Quiero saber qué es lo que opinas aquí abajo, en la cajita de comentarios. Que me digas la tuya, lo que opinas de todo esto. Yo ya lo he dicho. Creo que me he esplayado. Que he explicado intentando mantener la calma. Porque a mí estas cosas, la verdad, que me ponen muy de los nervios. Me ponen muy de mala hostia. Pero quiero saber qué impresión tienes de lo que ha dicho Sonsuel y Sónica. Y de este blanqueamiento por parte de algunos, casi la mayoría, de prensa española. ¿Vale? Es verdad que hay youtubers que también lo hacen. Pero también es verdad que me he encontrado con que la mayoría de youtubers que estamos aquí y estamos contando qué es lo que está pasando o lo que ha pasado. No intentamos blanquear. Contamos lo que vemos. Porque a nosotros, o nosotros, no le debemos nada a nadie. Yo no le debo nada ni a un grupo mediático, ni le debo nada a la familia Sancho, ni le debo nada a Daniel, ni le debo nada a nadie. Y entonces digo lo que pienso y cómo lo veo. Y a partir de ahí, vosotros, saquéis vuestras propias conclusiones. Poca cosa más. Dejadme aquí abajo en la cajita de comentarios, dejadme un like en el vídeo, compartidlo por todas vuestras redes sociales, que me ayudéis muchísimo si lo compartís. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis y que nada, que nos vemos esta noche a partir de las 9, un poquito antes de las 9, a las 8 y 50 en directo aquí en el canal. ¿Vale? Que estaremos, tendremos invitados y estaremos debatiendo de muchísimas cosas. Besitos para todos y para todas. Os quiero un montón. Chao.